Buen día niños, en este vídeo revisaremos las tareas número 5 y 6 de historia correspondiente a los cuartos básicos. Comenzamos con la tarea 5. Su objetivo es localizar lugares utilizando coordenadas geográficas en un planiferio. En su libro, la página 78, aparecía este planiferio y donde debían determinar las coordenadas geográficas de los puntos A, B, C, D y E. Antes de ello deben trabajar en su planiferio, trazando nuestra línea en el ecuador, el meridiano de Greenwich, escribiendo en los costados los conceptos de latitud norte, latitud sur, longitud este y longitud oeste en la parte superior. El ejemplo que di corresponde a la coordenada geográfica del punto F. Lo primero que deben hacer es trazar una línea al costado hasta llegar al número, que en este caso es 40. Como está al lado del concepto de latitud norte, corresponde a 40 grados de latitud norte. Lo hago trazar una línea hacia la parte superior hasta el número, que en este caso es 160, longitud este porque llega hasta ese concepto. Por lo tanto, la coordenada geográfica del punto F es 40 grados de latitud norte, 160, longitud este. Es muy importante seguir este orden. Primero el número, luego el concepto de latitud o longitud y luego el punto cardinal. Ahora vamos a ver los siguientes puntos. Punto A. Trazamos líneas hacia el costado y a la parte superior. Su coordenada geográfica es 20 grados de latitud norte, 100, longitud oeste. Punto B. Trazamos línea al costado y a la parte superior. La coordenada geográfica es 40 grados de latitud sur, 60 grados de longitud oeste. El punto C. Trazamos línea al costado, la parte superior. Y la coordenada geográfica es 60 grados de latitud norte, 40 grados de longitud este. Punto D. Trazamos línea al costado y a la parte superior. Y la coordenada geográfica es 20 grados de latitud sur, 20 grados de longitud este. Punto E. Trazamos línea al costado y a la parte superior. Y la coordenada geográfica es 40 grados de latitud norte, 100 grados de longitud este. Ahora revisaremos la tarea número 6, cuyo objetivo era localizar lugares utilizando coordenadas geográficas en un mapa. A diferencia de la tarea anterior, esta es un mapa y no en un planiferio. En su libro aparece un mapa de América y debían realizar dos actividades. A. Señalar la ubicación absoluta, es decir, las coordenadas geográficas, de los puntos marcados sobre el mapa. Al igual que en la tarea anterior, hay que hacer ciertos ejercicios antes de buscar las coordenadas geográficas. Primero, buscar nuestra línea de ecuador. Deberíamos también ubicar nuestro meridiano de Greenwich. Pero como este mapa corresponde a América, el meridiano de Greenwich no se encuentra en este mapa. Por lo tanto, no se debe marcar. Luego escribí los conceptos de latitud norte, latitud sur y solo longitud oeste porque América se encuentra en el hemisferio oeste. El ejemplo que di fue de la coordenada geográfica del punto A. Ahora, hay que trazar líneas al costado y en esta oportunidad vamos a trazar la línea a la parte inferior, ya que en la parte superior no se encuentra en los números. La coordenada geográfica del punto A es 40 grados latitud norte, 100 grados longitud oeste. Ahora vamos a hacer el del punto B. Trazamos líneas al costado y a la parte inferior porque están los números ahí y la coordenada obtenida es 0 grados latitud. No se debe colocar ni norte ni sur, ya que este punto está sobre la línea del ecuador. Y 60 grados longitud oeste. Por último, nuestro punto C. Trazamos líneas a un costado y hacia la parte inferior y la coordenada geográfica obtenida es 20 grados latitud sur, 60 grados longitud oeste. Actividad B. Según sus ubicaciones, ¿en qué hemisferio se encuentran estos puntos? En esta tarea, había que señalar los dos hemisferios en que se encuentra cada punto, no solo uno. Punto A. Se encuentra en el hemisferio norte porque está al norte de la línea del ecuador y en el hemisferio oeste porque está al oeste del meridiano de Greenwich. Punto B. Solo se encuentra en el hemisferio oeste. No es posible determinar que se encuentren en el norte ni en el sur porque está justo en la línea del ecuador. Punto C. Se encuentra en el hemisferio sur porque está bajo la línea del ecuador y en el hemisferio oeste porque está en el hemisferio oeste del mundo. Punto C. Gracias.